¿A quién se le ocurre poner un centro de evacuación en un piso 50? ¡Ay Dios! Quizá el helicóptero quizá esté hecho de chocolate. Muy buenas a todos y bienvenidos a Left 4 Dead 2. Hola Mantelio de Juegos, bienvenidos a Left 4 Dead 2. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, hoy vamos a acabar la campaña, la penúltima campaña. Ya me están saliendo lágrimas porque la próxima ya es la última y acabaríamos más o menos el juego. Acabamos con Arroyo, Corriente del Sur, que nos costó un montón. ¿No os acordáis? Puente con Melatiro, que fue una partida muy chula y muy bonita. Y acabamos con Rápidos. Rápidos es que tenemos que correr, correr hacia un helicóptero que nos rescata. Así que tenemos que correr, matar todo el zombi que nos venga adelante e intentar llegar lo antes posible. El primero que sobreviva es el primero que llega. Así que espero que os guste, acuerdaos que estoy todos los avos haciendo directos. Disfrutad de este vídeo y nos vemos en el próximo vídeo. No, fue la secundaria más difícil. Aunque me gustó la lluvia de los zombis. Yo no me estaba mirando para arriba como caían. Oye, Cap, ¿podríamos acabar ya las tres cosas hoy? Ya, podríamos. ¿Qué hora? Es que depende de la hora, Ken. Ah, son las once allá. Vale, espérate. Voy a curarme. Coño, pero no me dais botiquín, hombre. Bueno, no, me voy a esperar. Vaya, la de armas que hay. En estas partidas hay un montón de armas, pero cuando... ¿En otras? Juegate con esa. ¿Cuál es mejor, la AK o la otra? ¿Cuál? La esta de aquí, la que está al lado de la AK. ¿La MP4? MP4, eso. No, 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 MP4 no. La MP4. M4. Yo siempre... Me gusta más la MP4 porque es más precisa y más rápida. Pero la AK pega más duro. Vale. Precisión. Yo depende de esto. Eso es lo que necesito yo. Precisión. Venir, venir, tampoco ir. ¿Ya? No, todavía. ¡Mierda! Se quedó una cabeza ahí. ¿Dónde? En la puerta. ¿Tú no la ves? No, no. Ah. No la veo, no la veo. Aquí hay otra parte. Bueno, ahí ya. Ahí había una cabeza. Dale, dale. Ya casi está. Ok. Vale. Recarga. Por ahí. Aquí hay munición. Recarga. Pero acabamos de salir de la vaina. Llama al helicóptero. Una motosierra. Una radio. Esto se va a montar de aquí. ¿Arriba qué hay? Aquí hay una... Arriba granadas, molotov, píldoras. ¡Me quedo, molotov! Píldoras. Madre mía. Ya. Yo me quedo arriba, tú. ¿Arriba o abba? ¿Alguien me oye? Qué alegría escucharos. Hay una base militar en el norte. Pero nosotros no estamos... ¡Puño, aquí hay más cosas, tú, Ken! ¡Hay una bomba! Abre la puerta. Ken, abajo hay dos molotovs. Una de tal. Aquí se va a montar una de tal. Estoy por... ¡Ay, ay, ay! Estoy por hacer esto. Mira, mira. A ver si me deja. Me quedo con un molotov. Ah, ¿no me deja cambiarla? No, no, no. Ah, no. No se puede. Era para traerme las armas poco a poco. Venga, vamos que si no me ha venido. ¡Ataque, ataque inminente! ¿No será mejor esperar a limpiar este ataque? Sí, pues yo me voy para arriba. ¿Dónde me dijiste que estaba la munición? ¿Arriba? ¿Recarga? No. Ah, aquí, aquí. Recarga. La munición estaba ahí, sí, en la esquina. Encima, en lo más claro. ¡Ay, munición! ¿Listo? Dale. Nos quedamos aquí. Ah, pues esto lo abremos rápido. Creo que hay que correr. Recibido, allá vamos. Ábrete camino, sí. Hay que correr, Ken, corre. Bueno, bueno, bueno. Nunca acaban bien eso. Bueno, bueno. Pero no deberían de venir zombies. ¿Por qué no hemos hecho ruido? Ahí, todos juntitos. Venga, va. Eso, eso. Mira el pie en los brazos, la cabeza por ahí. Ya ves. Le has dado a tu hermano. Tú dispara. Esto está abierto, tú. Pero yo, yo me aseguro muy bien dónde pegarme. Dios. Yo creo que nos vamos a encontrar con el otro grupo. Hay un tanque, Ken. Voy. Tú tira. Yo no lo veo, la verdad. Estoy oyendo. Ahora yo pongo. Tú vas solo, eh. Tú y limpiendo ahora. Ahora lo he tirado. Ok, ya estamos al lado tuyo. ¿Hay que tirarse por aquí o qué? Sí, hay que tirarse. Ok. Me han tirado. Demasiados pichos, hay que salir corriendo Ken, no se puede estar fiel No, 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 yo te voy a ir al lado tuyo Allí arriba, Ken ¿Dónde? Uy, no, esto no me gusta Vamos a pillar aquí Mientras haya un poco de luz, por mi bien Y si no se apaga Ya lo sabía yo Muerto, bien Yo me abro un paso Ninguno he tenido que darle Derecha Hay un fondo Es por aquí, Ken Otro tanque No, Charger Ya yo que sé, tú Yo solo tengo para la gente Él me vuelve loco No Tú estás solo, ¿eh? 15 balas Arriba, arriba Ya, es el único que digo que viene ¿Qué? Es el único que digo bien No, me ha tirado, me ha tirado A la vuelta, a la vuelta Y el smugger también Creo que No, 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 que me mata Me mata esto Voy a curarme Aquí me tiro Hay que correr, ¿eh? Esto no podemos pararnos aún Eso está mucho mejor Ah, pues sí Por ahí, cuida, Ken Otra es tuyo Sí, para un delante Tengo un más Ya, vamos a gripar Eso va más A espada Aquí hay un poco de munición No veo nada Ay, estoy demasiado Bicho, tú Esto es una locura, ¿eh? Sí No No, tío A ver Realmente me dio esto Va a salir un poco más rápido Dios mío Lo que hay que subir, Ken ¿Me agarran? Ok, perfecto Hay un ataque, Ken Corre Sí, sí, sí Voy subiendo, voy subiendo No, se me ha hecho fácil, ¿sabes? Que me ha notado un poco Por aquí, por aquí, ¿no? Subí del helicóptero No, no, no Tire Puño, casi me... No fuimos Dios mío Estos dos se quedaron ahí Siempre, ¿cómo no? Normal Oh, ¿fue rápido? Pues sí Arrollador Yo creo que no podemos hacer otra La última ¿Está fue volando? ¿Cuánto tiempo nos tardamos? Eh, tardamos 51 Muy buenas, ¿qué tal? Espero que os haya gustado el vídeo Acordaos que estoy todos los sábados Haciendo directos Y bueno Eh... Hemos acabado la campaña La penúltima campaña El próximo día Empezaríamos Eh... Batalla final Que la batalla y final Son solo dos episodios Yo pensé que eran cuatro Pero en realidad son dos Pero son largos No son cortitos Son pedazos de largos Así que puede que lo divida En cuatro partes O sean dos Depende Así que espero que os haya gustado este vídeo Y nos vemos en la siguiente campaña ¡Adiós!